Él es el más galán, si no estoy equivocado, aunque tenga toda la pinta de un perro parado, no se puta, es un chavo, bastante sencillo, de espectacular sonrisa, de dientes amarillos, lo conocen en Guerrero, y también en Alaska, su frase cotidiana, no me miren, que me gastan entre los más feos, él es el rey, aunque nadie lo visita, en Twitter y Face, no es alto ni güero, porque no es gringo, damas y caballeros, él es el sex symbol, sex symbol. ¡Mira! ¿Qué crees? ¿Qué? Hice menso un taxista. ¿Hice menso un taxista? ¿Sabes qué le hice? ¿Qué le hiciste? Le pagué y no me subí. No, menso, el taxista te hizo menso a ti. No, a mí no me hizo menso el taxista. Sí. No. ¿Por qué no? Porque yo ya estaba menso. Es más, la otra vez la policía me dio dos medallas. ¿Y por qué? Una por menso y otra por sesenta por día. Sí. No, cállate, ¿qué crees? ¿Qué? Ando bien triste. ¿Por qué? Es que no creo que se enojó conmigo mi novia. ¿Y por qué se enojó contigo? Es que le agarré la mano. Sex symbol, todos los hombres le agarran la mano a su novia. ¿Con la puerta del carro? No, ahora sí te pasaste. Se me pasé, ¿verdad? Sí. Sí, es cierto. Se me pasé. ¿Qué era? ¿Sabes qué? Le voy a marcar. J, porque me perdónen, ¿verdad? Bueno, mi amor. ¿Qué pasó, mi amor? Que era la mera verdad que quería pedir disculpas porque sé, sé, sé me pasé. No te preocupes, mi amor. ¿En serio? Mira, ¿y ahorita qué voy a hacer? Ay, ahorita voy a salir. ¿Vas a salir? Oye, mi amor, me traes de cabeza. Ay, ¿en serio? Sí, de tripa de oro también. Ay, me chocas. Oye, mi amor, voy a amarte todos los días. ¿Ya vienes? Dice que voy a amarte todos los días. No, mi amor, que voy a amarte todos los días. Ay, por eso me traes una pedrita de allá. Oye, mi amor, ¿me compras un celular? ¿Y el otro? Ay, el otro me compró una iPad. ¡Dame! Oye, mi amor. Aaaaaaaaaaaaaa Oye, mi amor. Oye, mi amor. No.